Suscríbete mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales de nuestro canal. No olvide escribir sus deseos, comentarios y quejas en la sección de comentarios. Haga clic en el botón me gusta. El apuesto actor Can Yaman, de 32 años, que tiene una amplia base de admiradores tanto en Italia como en Turquía, ha puesto su firma bajo un comportamiento ejemplar. Continuando su carrera como actor en Italia durante mucho tiempo, Can Yaman fundó una asociación llamada Can Yaman for Children y brindó asistencia de incubadora a algunos hospitales en Roma. Se agradeció el acto de la actriz Can Yaman, que tiene un lugar en la memoria con series de televisión como Geo Condieresis N o Condieresis L, Larry, Nat, Na, K, U y Quedint Love, Full Moon, e Arlibird. Can Yaman, que ganó gran fama en Italia, donó incubadoras a muchos hospitales de Roma a través de la asociación que fundó. Según las noticias, Can Yaman dijo, «Cuando vi que hay muy pocas incubadoras en todos los hospitales de Turquía, inmediatamente me arremangué». Después de su fama en Turquía, Can Yaman, quien decidió continuar su carrera en Italia gracias a su idioma nativo italiano, conquistó corazones. El guapo actor, que obtuvo importantes ingresos con los proyectos en los que participó en el país y la venta de perfumes que llevan su nombre, fundó una organización benéfica llamada Can Yaman for Children. Al anunciar que extenderá una mano amiga a bebés y niños a través de esta asociación, Can Yaman cumplió su palabra. La actriz de 32 años recientemente brindó incubadoras a algunos hospitales de Roma, gracias al dinero que recaudó. Una de las incubadoras fue donada a la unidad de cuidados neonatales del Hospital Policlínico Humberto I. de Roma. El director general del hospital, Fabricio Dalba, dijo de Can Yaman, «Su mano amiga y sus donaciones son una bendición para nosotros». Can Yaman, por otro lado, dijo lo siguiente sobre la ayuda que brindó, «Me sorprendió mucho cuando vi que las incubadoras en casi todos los hospitales de Turquía son limitadas en número en Italia. Lo primero que hice fue proporcionar estos incubadoras a bebés a través de la asociación que fundé. Es un honor para mí y para mi país donar». Además, Can Yaman fue a Santa Croce Suyarno el viernes 22 de abril de 2022, Día de la Tierra, y plantó árboles para el futuro junto con los niños ucranianos devastados por la guerra. ¿Quién es Can Yaman? Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadille, Estambul, como el único hijo de su familia.Su padre se llama Guben Yaman. Cuando tenía cinco años, su madre y su padre se separaron. Su abuela es Macedonia, su abuelo es de Escoge Pristina y Ascendencia Yugoslava. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfencollege, completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de secundaria, se fue a hoyo en los Estados Unidos con el programa de intercambio de estudiantes. Después de la secundaria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe con una beca. Se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad, fue a Washington con un programa de intercambio y tomó clases de derecho. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, realizó una pasantía obligatoria de uno año. Al final de su pasantía, trabajó como abogado durante seis meses a principios de 2014 en una firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers. Se metió en este negocio como resultado de que la gente a su alrededor le decía a Can Yaman que fuera actor, que se convirtiera en artista. ¿Can Yaman recibió formación actoral de Cunei Chai? L. Jugador de baloncesto con licencia y también interesado en fútbol, guitarra, piano, batería, tenis de mesa, rafting, badminton, habla turco, laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión Geo con Dieresis NU con Dieresis L. Leri dirigida por Zurk Anderja en 2014, Ben Nui. L. D. R. Mlar, Selma Erges, Timu Sinesen, Sinem Kowal, F. Ratzelik, Seza y Ait. N. y Can Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Aselia Topalo. Luu en la serie de televisión? Nat? Na? K. dirigida por Osman Yava? En 2016, interpretó al personaje de Tar? K. en la serie de televisión Wee Kwedding Club protagonizada por Selen Soider, Can Yaman, Zengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Geo con Dieresis L. O. Nat, Bulent, Akrak, Meta Bairi, Deniz Oral y Baisel Diker. En 2017, asumió un papel en la serie de televisión Dolunay. Ahora, comparte el papel principal con Demet Özdemir en la línea llamada Erkenzi Q, que comenzó en 2018. Obras de teatro. La obra de teatro histórica turca llamada Fak Egelin dirigida por Rauf Alt. Ntak. La obra llamada Confusion in Demo Online dirigida por Aykut Goker. Conversaciones surrealistas de Ayvedan. Gozekler Geo con Dieresis. Erince. Películas y series. Actor. 2018, E. Harley Bird, Candy Beat, serie de televisión. 2017, Luna llena, Ferit serie de televisión. 2016- A quien de nosotros no le gustó, Tarik, serie de televisión. 2015, Inadnana Ask, Yalinaras, serie de televisión. 2014, Asuntos de Geo con Dieresis N o con Dieresis L, Bedir, serie de televisión. Terminemos nuestro vídeo con una noticia de última hora. Según datos recientes, Turquía es el país que más series de televisión exporta, Junto con Estados Unidos el interés por las series de televisión turcas afecta profundamente a personas de diferentes culturas y personalidades. Las series de televisión extranjeras pueden rastrear las huellas de esta situación en las redes sociales. También puedes entender que sus fanáticos son mucho más curiosos y fanáticos que los espectadores de series de televisión turcas. La llegada de estrellas turcas al mercado mundial con una plataforma internacional como Netflix ha supuesto saltos importantes. Más recientemente, vimos esta situación cuando la serie de televisión Midnight at Perapalas, protagonizada por Azal Kaya y Selah Atimpa. Al atrajo la atención mundial y fue objeto de varios análisis. Una situación similar se vivió en la serie Club, en la que Gokse Baat, R, F, Ratan, Komabar, Ardús y Saliba Dempsey asumieron los papeles principales. Disney Plus, que ha firmado acuerdos especiales con estrellas de series de televisión turcas una tras otra, sigue un camino ligeramente diferente al de Netflix. Haciendo acuerdos especiales con actores importantes como Alit Ergens, Engin Ayurek, Andersel, Eda Eze, Demet Ozdemir, Aras Bulut, Inemli y Kan Yaman, Disney Plus también se ha fijado el objetivo de tener estos nombres solo en su propia plataforma. Si observa las ofertas especiales y los proyectos de series de televisión que Disney Plus ha lanzado en fila, queda claro de inmediato que Turquía le otorga una gran importancia. Disney Plus también tiene producciones locales realizadas en diferentes países, pero se entiende que ha posicionado a Turquía como una serie de bases de producción. Como los acuerdos alcanzados vinculan a los actores, muchas productoras se ponen de acuerdo con los guionistas para producir historias que atraigan la atención mundial, en las que estos nombres famosos puedan tener lugar, se formen equipos y el mercado de las series de televisión experimente una gran actividad. El lanzamiento de Disney Plus en Turquía a principios de verano y la difusión de una película tras otra en el mundo con esta plataforma añadirá un gran impulso a la industria de series de televisión turca en poco tiempo. Teniendo en cuenta el colapso de la lira turca, las series de televisión que se pueden producir en otro país con costos mucho más altos se pueden proporcionar en Turquía a un precio más asequible. El ejemplo más cercano a esto fue la serie de televisión Club, que costó 650 mil dólares por episodio. Esta situación surge como el subtexto de porque Disney Plus ha hecho acuerdos para vincular nombres importantes uno tras otro en Turquía. Estos pasos dados por la gigante empresa estadounidense parecen hacer que las exportaciones de series de televisión de Turquía sean mucho más populares. El famoso director turco Ferzan Ozpetek ha estado en Italia durante más de 40 años. La serie Ignorant Periler de Ozpetek, filmada el verano pasado y protagonizada por Burak Deniz, se convirtió en el primer proyecto doméstico de Disney Plus en Italia. Teniendo en cuenta los acuerdos y nuevos proyectos de series que han ido surgiendo uno tras otro en Turquía, parece que las estrellas de nuestro país serán el motor de Disney Plus con una calidad y cantidad de proyectos que superarán a muchos países en un futuro próximo. Suscríbete mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales de nuestro canal. No olvide escribir sus deseos, comentarios y quejas en la sección de comentarios. Haga clic en el botón me gusta.